Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento del arrepentimiento Por los errores que he cometido Ya están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mis chinas estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!